El crédito para mejoramiento progresivo de vivienda está diseñado para familias de bajos ingresos que no tienen capacidad de adquirir deudas con montos altos y que no son sujetos de crédito de la banca formal por no poder ofrecer garantías reales. La casa la compramos en el 2005. Necesitábamos completar un dinero. Yo le hablé a mi esposo de que hiciéramos un préstamo para completarla. Sirvió de mucho porque nadie más nos hizo el préstamo que donde fuimos. Y pues gracias a Dios obtuvimos la casa y aquí estamos en ella. Le hemos hecho muchas mejoras y luego hicimos este otro préstamo para ampliar. Hay muchas compañeras que hacen préstamo allí con Prodel porque es el que hace para vivienda. En Nicaragua, más de la mitad de las viviendas requieren mejoramiento y ampliación. Yo quería mejorar mi casa, pero yo trabajo haciendo tortillas, macatamales. Y me di cuenta pues porque mi papá me dijo que allí lo podían dar, me podían dar el préstamo para que yo la mejorara. Ahí me atendieron, me los dieron los reales. He tenido dos préstamos. El primero fue para completar el material para terminar. O sea, para donde la tengo pues. Me dieron planos para que yo me ayudara en hacer la casa. Con el segundo, para poner el azulejo en el pantre y poner el azulejo en el baño. Nos gusta ver cómo el cliente paulatinamente va progresando porque estamos hablando que son clientes donde la banca privada no los atiende porque son clientes asalariados, comerciantes, de servicios que no cumplen con los requisitos de la banca privada. Son clientes con ingresos menores de 600 dólares, donde la familia es la mayor beneficiada en el hogar, ¿verdad? Con sus hijos y realmente también madres solteras como doña Andrea, que ella trabaja, ¿verdad? Echando tortillas y tal vez la banca privada no le va a dar un crédito como nosotros se lo hemos brindado hasta la fecha. Muchos son los clientes que pueden testificar con satisfacción sobre el cambio que ha significado en sus vidas la oportunidad de obtener un préstamo para vivienda. Aquí prácticamente no había nada. Con la necesidad de que me miré, de que venía, iban a ser mi hija, entonces tuve que hacer la inversión, buscar de dónde conseguir dinero para hacer esta pequeña construcción. Fui muy bien asesorado por la empresa también. Con el primer crédito se le dio asesoramiento para la construcción del dormitorio, se le asesoró en cuanto a los materiales que iba a usar, en cuanto a mano de obra y en cuanto a dónde podía conseguir el material más cómodo. El dinero que era para construcción tenía que ser destinado para eso. La necesidad que yo tenía era hacer las remodelaciones y gracias a Dios pues todo me salió bien. Con el cálculo que hicimos con la ingeniera pues todo salió al 100. Aquí era más hondo que la calle. El cauce se metía, pero luchando pues se ha ido haciendo muchas cosas. Se decidió ahora un préstamo para subirle al piso y subirle al techo. Ellos me han ayudado excelentemente porque si ellos no me hubieran dado ese préstamo que yo les solicité en ese momento que era tan oportuno, yo no estaría en la posición que estoy ahora con mis hijas. Ellos me mandaron el técnico aquí, el arquitecto estuvo siempre permanente viniendo a revisar el trabajo, que estuviera bien hecho, que cómo lo iban a hacer. Me gusta el trabajo como quedó. Estoy contenta. Una de mis hijas está trabajando ahí, tiene una mini ferretería, una ventecita de ropa. Doña Justina, como muchas mujeres trabajadoras de Nicaragua, encontró en PRODEL el apoyo oportuno para realizar su sueño. Desde el levantamiento de los planos, la preparación de presupuestos, las mejoras progresivas y el seguimiento a la construcción, hasta que se concluye cada mejora, hay un acompañamiento que el cliente aparente a valorar. Y gracias a Dios, pues, y a ella, y a la ayuda incondicional que me han prestado, yo he logrado mis propósitos junto con mis hijas. Una de las satisfacciones, después de todo el acompañamiento a través del crédito con el cliente, es ver cómo han mejorado su calidad de vida, además de ver su satisfacción y su agradecimiento. En el 2011, fueron desembolsados hasta un total de 5.046 préstamos, por un monto total mayor a los 6 millones de dólares. La cartera de mejoramiento de vivienda tiene un porcentaje de recuperación de 97%, pues los clientes se sienten con responsabilidad moral hacia la institución por el incremento de su calidad de vida, lograda a través de las mejoras de su entorno en seguridad, aspecto y funcionalidad. Prodel, inversiones en desarrollo local, sirviendo a Nicaragua desde 1993. Prodel, inversiones en desarrollo local, sirviendo a Nicaragua desde 1993.